Hola, bienvenidos a este tutorial donde les voy a mostrar cómo pueden utilizar WhatsApp desde su computadora. Para utilizar nuestra aplicación de WhatsApp en cualquier computadora, solamente te tienes que dirigir a esta URL, https.web.whatsapp.com. Entonces, cuando tú escribes esa URL en tu buscador, se te va a abrir esta ventana, que nos muestra un código. ¿Qué hacemos con ese código? Bueno, es muy fácil. Ahora vamos a ir a nuestro celular, y aquí te voy a mostrar la pantalla de mi celular. Voy a abrir la aplicación de WhatsApp, y aquí en esta parte que dice WhatsApp Web Desktop, le vamos a dar clic. Y mira lo que pasa. Voy a mover mi pantalla. Voy a darle clic aquí. Quiero que veas. A ver, mi pantalla la moví. Entonces aquí te está, si puedes ver, estás viendo cómo se mueve mi pantalla. Tengo que poner este, esta ventanita, ok, frente a ese código. Y inmediatamente, ok, aquí puedes ver que ya se abrió mi WhatsApp desde mi computadora, ok. Aquí ya estoy lista para utilizarla desde mi computadora. Entonces, es muy fácil, ok. Simplemente, vamos a ir a la pantalla de mi celular. Aquí donde dice, ok, WhatsApp Web Desktop, le das clic ahí. Ahorita, como puedes ver, me he loggeado en mi computadora, y aquí dice que está activo y en la última hora en que me conecté. Si por pura casualidad te has conectado desde otra computadora, pues te recomiendo que le des clic aquí a Logout de todas las computadoras que se desconecten. Y si le das clic aquí donde dice Scan QR Code, ok, si le das clic ahí, se abre otra vez esa escaneadora. Mira, ahí puedes ver el teclado. Entonces lo pones frente a tu computadora, escaneas el código y se conecta, ok. Entonces, prácticamente, pues de esa manera puedes utilizar WhatsApp desde tu computadora. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias!